El debate presidencial ya culminó, tenemos un invitado que con él vamos a hablar de ese tema y de otros, acá en el espacio contra todos. Pero yo quisiera puntualizar en torno al debate y es que independientemente de la percepción que genera el debate, una percepción que es relativa porque cada partido, cada grupo naturalmente se va a identificar con el candidato de su preferencia. Eso tenemos que tenerlo claro. Son impresiones relativas las que veremos en las redes sociales y en la opinión pública, cada quien es de su óptica. Pero independientemente de esa percepción que genera el debate, que no es una percepción que va a influir en el electorado, sino más bien es una percepción para discutir en la opinión pública. Eso no va a determinar nada, ni va a cambiar la percepción de lo que pueda ocurrir en las elecciones del mes próximo. Las elecciones presidenciales y congresuales, lo ocurrido en el debate, la percepción que genera, repito, las contradicciones, las posiciones, lo que se conceptualizó en el mismo, las ideas, las estadísticas, no van a influir en nada. No van a cambiar el resultado de lo que pueda pasar. Estamos a días de las elecciones. Se debe reconocer que es una importante iniciativa de este grupo de jóvenes de ANGE. Es la primera vez que en República Dominicana se realiza un debate formal de esta naturaleza. En los años 60 el profesor Juan Bosch tuvo una pugna con un sacerdote, no recuerdo el nombre, pero no fue un debate formal. Esta es la primera vez que tenemos un debate de esta índole en República Dominicana. Esto fortalece la institución democrática del país, esto fortalece los partidos políticos y la población puede conocer más a fondo las propuestas de los candidatos. Pero de ahí a influir en la percepción de lo que va a ocurrir en el electorado, eso no va a cambiar nada. Y yo creo que no tenemos que ser un gran analista político, no hay que tener una bola de cristal para saber lo que va a pasar en mayo. Aquí todo el mundo sabe lo que va a pasar en mayo. Aquí lo que se está discutiendo hasta el momento es el porcentaje, pero no existe realmente una competencia. Por eso esta campaña electoral ha sido tan tímida, ha sido tan insulsa, tan desabrida. Es la primera vez en mi vida en lo que tengo viendo la política del país y trabajando, porque trabajo también en política. Nunca había visto en la historia una campaña electoral tan desabrida, tan débil. ¿Y ustedes saben por qué? Porque no hay competencia, todo está demasiado inclinado y cuando no hay competencia no hay entusiasmo. Y cuando no hay entusiasmo no hay pugna, no hay fiebre. Y más en un país como este que es tan emotivo. Este país es muy emotivo. Y ni siendo lo emotivo que es, se ha despertado la chispa con miras a las elecciones. Y reitero, el debate no cambia nada. Todos sabemos lo que va a pasar.